Bienvenido a una lección sobre integrales de superficie, donde la superficie de integración es una superficie parametrizada. Si tenemos una superficie lisa dada por r de u, v y f es una función continua, entonces la integral doble de f, integrada sobre la superficie s con respecto a s, es igual a la integral doble en el plano u, v como vemos aquí. Si escribimos la función f reemplazando x con x de u y v, y con y de u y v, y z con z de u y v, y el diferencial s es igual a la magnitud de este producto cruzado, diferencial A, donde el diferencial A es du, 505 o 505, du. Y en el video sobre el área de una superficie parametrizada, discutimos de dónde proviene este factor integrador adicional al convertir del diferencial s al diferencial A, y proviene del área de un plano tangente muy pequeño. Y antes de echar un vistazo a un ejemplo, quiero enfatizar aquí que este video solo se enfoca en integrales de superficie donde la superficie se da como una superficie parametrizada. Tengo otros videos que muestran cómo evaluar una integral de superficie cuando la superficie se da como z es igual a g de x, y, como vemos aquí, Tenga en cuenta que si este es el caso, el diferencial s se reemplaza con este factor integrador, veces el diferencial A. Así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos evaluar esta integral de superficie utilizando una superficie paramétrica donde nuestra función es x veces y, y nuestra superficie es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, y z está en el intervalo cerrado de 0 a 8, solo en el primer octante. Entonces, primero parametricemos nuestra superficie. Como se trata de un cilindro, utilizaremos coordenadas cilíndricas. Entonces dejaremos que x sea igual a 2, cos u. Y serían 2, sen u. Y luego z solo sería v. Y como estamos en el primer octante, u estará en el intervalo cerrado de 0 a pi sobre 2. Y v estará en el intervalo cerrado de 0 a 8. Así que trabajemos para determinar la magnitud de este producto cruzado. Así que sigamos adelante y encontremos la derivada parcial de r con respecto a u. Eso va a ser negativo 2, sen u. 2, cos u y 0. Entonces la derivada parcial r con respecto a v, que solo será 0, 0 y 1. Entonces, para determinar el producto cruzado de estos dos, Evaluaremos un determinante de 3 por 3 donde la primera fila es i, j, k la segunda fila será negativa 2, sen u. 2, cos u y 0. La tercera fila será 0, 0 y 1. Ahora voy a seguir adelante y evaluar esto usando el método diagonal. Así que ya he copiado la primera y la segunda columna al final. Y ahora sumaremos el producto de estas tres diagonales. Y luego restaremos el producto de estas tres diagonales. Eso nos dará nuestro producto cruzado. Entonces tendríamos 2, cos u, i, Más 0, más 0, menos 0, menos 0, menos 0 y menos un negativo 2, sen u, j entonces será más 2, sen u, j. Así que ahora sigamos adelante y determinemos la magnitud de este producto cruzado. Entonces tendré 4, cos cuadrado u, más 4, seno cuadrado u. Ahora, factorizamos los 4. Vamos a tener cos cuadrado u más seno cuadrado u eso es igual a 1. Bueno, la raíz cuadrada de 4 sería igual a 2. Así que volvamos y echemos un vistazo al problema nuevamente. Todo ese trabajo nos dio esta magnitud igual a 2. Y ahora voy a reescribir nuestra función, x veces y, en función de u y v. Donde x es igual a 2, cos u, i es igual a 2, sen u entonces tendremos 2, cos u, 2, sen u, multiplicado por 2, diferenciala. Entonces, de nuevo, x es igual a 2, cos u. Y era igual a 2, sen u. Luego tuvimos que la magnitud era igual a 2, y luego para el diferenciala, sigamos adelante y escribamos esto como 505, du. Recuerde, v estaba en el intervalo cerrado de 0 a 8, y u estaba en el intervalo cerrado de 0 a pi sobre 2 porque estamos en el primer octante. Así que recuerda, nuestra función era igual a x veces y es por eso que tenemos 2, cos u por 2, sen u. Bien, entonces avancemos y saquemos los 8, y comencemos a integrarnos. Integrar con respecto a v solo nos dará v veces cos u, sen u. Reemplazando v con 8, tendremos 8, cos u, sen u, menos 0. Entonces tendremos 64, cos u, sen u. Ahora aquí realizaremos nuestra sustitución. Sigamos adelante y dejemos que w sea igual a sen u. Entonces de w será igual al cos u, du. Lo cual es bueno porque todo esto será de w. Y esto será w para el primero. Entonces eso nos dará w a la segunda dividida por 2. O 64 veces 1 2, w al segundo, donde w es senoidal u. Y entonces el seno de pi sobre 2 es 1. Un cuadrado es 1, menos seno de 0 es 0. Parece que tenemos un valor de 32. Para nuestra integral de superficie utilizando una superficie parametrizada. Creo que nos detendremos aquí en este video, y veremos el segundo ejemplo en la segunda parte. Gracias por ver.